y ahora sí que luego me decís que no se oye bienvenidos un día más al canal bueno está bitcoin muy tranquilo el mercado en general está bastante tranquilo no ha sido un día tan de al coins como normalmente suelen ser los sábados están esperando un poquito a ver qué decía hacer bitcoin a lo largo de la semana que viene a ver qué pasa mañana aunque voy a dar una perlita algo que creo que que puede dar algún algún euro en las próximas horas días semanas meses bien yo no sé si habéis visto la película de doce monos pero hay una frase que es que es muy buena y que viene al pelo para lo que es hoy en día una parte muy importante de la sociedad y decía madeline stone en esa frase decía te has inventado un sustituto de la realidad porque eres incapaz de enfrentarte a nada y eso es lo que le está pasando a la mayoría de la gente que como no se son capaces ni siquiera enfrentarse sus propios problemas y a sí mismo pues al final está la sociedad dormida y los políticos están haciendo lo que les sale de los cojones y nadie se bueno si todo el mundo protesta todo el mundo intenta pero nadie pone poca gente realmente pone ese granito de arena para intentar hacer algo y yo vuelvo a repetir cualquier granito de arena cualquier tontería cuenta de verdad que cuenta suma suma una barbaridad voy a decir la ilusión de impuestos pero eso no es un delito hay que ser un poco delincuente nada fuera para eso pero sí que como digo yo yo tengo mi guerra con los bancos y lo que hago es no darles ni un duro aunque me tenga que joder ir a correos a pagar los recibos aportar cada uno un granito y ya veréis como les salen los granitos en el culo a ellos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te puedes perder alguna cosa que otra y bueno vamos a dar algún algún tipo interesante interesante primero vamos a ver bitcoin bueno tengo un corto que abrí aquí con cinco contratillos en delta exchange y bueno pues ahí tiene beneficios pero claro podría verlo aquí abajo estoy esperando que caiga más realmente como poco como poco donde donde estas mechas han caído tiene que volver a tocar aunque parece que ha querido hacer aquí un doble suelo bueno va a ser si puede de momento fijaros que estamos en vela de una hora cayó aquí intentó rebotar no pudo se vino abajo aquí intentó llegar a esta zona y no ha podido se ha venido abajo aquí también intentó cerrar en esa zona de arriba y no ha podido y se ha venido abajo pero tampoco los mínimos son muy mínimo es decir el cierre efectivamente estos mínimos estos mínimos son un poquito más bajitos que esos pero las mechas no están tampoco más bajas es decir está lateralizando y escandalosamente esperando a que llegue mañana y que no haya un gap contra los futuros del cm en principio vamos la pinta exagerada que tiene es de a ver si soy capaz de pintar esto en un color que se vea aquí blanco blanco y en botella mejor uno y dos techos vale para poder hacer al menos una w a ya no digo la ime hasta abajo que sería algo un poquito más brusco que podría darse cuidado o sea no 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 pensemos que que no podría darse podría darse vale pero bueno de momento pues no no parece que vaya a darse no quiere no quiere darnos una alegría el mercado está un poquito fastidiando los en fin pero bueno es un poco con la idea con la que tengo cortos abiertos si veo que no hay tutia pues los cerrar es un 356 por ciento un tres y pico por ciento no ahora mismo es poco porque bueno en el tapos tampoco es que tenga una gran cantidad de dinero porque si lo estoy probando me gusta cómo funciona el exchange y la verdad es que va bastante bien es muy dinámico he visto que ha subido bastante la liquidez que tienen y en ese caso pues lo voy a apoyar porque no encima pues es una colaboración para ya lo sabéis me parece correcto lo que están haciendo no no puedo decir mucho más es decir las herramientas que tienen tienen un buen trading con futuro la herramienta general es muy sencilla para cualquiera puedo utilizarla tienes opciones que no tienen todos tienen un montón de mercados puedes hacer spot evidentemente también y bueno pues vamos a ver qué narices pasa vamos a ver qué pasa con estas velas y por cierto por cierto antes de que se me olvide que si no se me aprende aquí lo tengo en delta podéis tenéis un depósito de estos fantásticos que si entonces un depósito que no sean de detrás evidentemente de todo su es su top en puedes ganar hasta 2.500 dólares en bonos así que oye yo que sé importante vale por otra parte el 10% por 100 pavetes está bastante bien hasta 100 dólares perdón hasta 100 dólares el de las tasas de trading está bastante bien comprando de todo y si tienes de todo si tienes holdea de todo 5.000 dedos bueno pues tienes cero tasas de de sacar los los escritos de del exchange vale entonces bueno pues por lo menos te hace cosas hace cosas muy parecidas a los que hacen muchos exchange también vale pero bueno está bastante bien y sobre todo este y el del 10% pues son son el bonus que son que te dan que es muy seguro digamos que algo te cae pues por un pellizquito si entre el pellizquito que saca estradeas un poquito sacas otro pellizquito pues ya son bastantes pellizquitos bien vamos a ver bitcoin desde otra perspectiva vale que yo lo tengo bueno lo tengo en esta cuña sabéis que normalmente una cuña ascendente suele tener implicaciones bajistas descendentes entonces la cuestión es cuándo se puede romper la cuña no sé si va a llegar arriba volver a caer volver a subir y luego a caer romper a partir de dos tercios puede romper en cualquier momento entonces creo que cualquier caída a la parte inferior podría darnos una ruptura entonces bueno tenemos que estar atentos también es posible porque claro lo del tema de cuña cuña lo que se dice cuña vamos a irnos a diario y vamos a hacer otra cosa vale que es lo siguiente vamos a los cuerpos en diario vale y bueno parece más bien un triángulo con mínimos ascendentes máximos que no es capaz tampoco de romper demasiado vale si yo me pongo aquí hago tres cuartas de lo mismo vale parece más un triángulo entonces me puedo fiar más en este caso que en este tipo de figuras que es mejor fiarse de diario entonces si rompe al alza que yo creo que la semana que viene va a romper al alza cuidado porque el pepino que puede meter bitcoin es bastante interesante vale cuál es el pepino que yo creo que puede meter pues mira muy sencillo y como lo suelo medir me pongo en este máximo me bajo a la anchura vale que tenemos aquí y por la zona de ruptura o suponer que está aquí que fue rompirse aquí o un poquito más adelante me da igual vale ahí pues nos podríamos ir a la zona 29 quini aproximadamente vale yo suelo hacer más bien en el medio entonces si me voy al medio me da un punto muy satisfactorio la rose line vale veintiocho mil setecientos cincuenta aproximadamente puede ser si tiene por qué tiene que cumplirse no no tiene por qué cumplirse vale ya sabéis que somos simplemente figuras chartristas que se cumplen bastante a menudo pero si nos vamos con objetivos de fivo volvemos a volver a hacerlos es esta caída que retroceso puede tener pues esta caída y si yo le tiro mi figura tengo por un lado este objetivo que este ya la gana en breve alguno de los objetivos me marca por supuesto que sí claro me marca hasta los máximos hasta 32 yo creo que 32 sería mucho pedirle pero bueno me interesa que me interesa nuevamente el tp1 y el tp2 que son los más cercanos el tp2 está entre 27 500 y los 27 950 creo que es una zona bastante probable bastante probable para hacer en no muchos días yo creo que la semana que viene la vamos a tocar ya la tengo marcada en otros en otros gráficos pero bueno me gusta de vez en cuando recordar de dónde se le cae a cosa y bueno aparte del tp1 que también lo tenemos por ahí en otros en otros gráficos todavía no lo hemos tocado en vez de ver lo tocaremos esperamos esperamos y esta zona porque creo que es bastante correcta y adecuada vamos a estirarla hasta aquí ahí está vale eso es lo correcto vamos a quitar fivo de en medio para que no tengamos tanto ruido visual se apoyó una vez se apoyó dos veces y se apoyó tres veces en la zona vale pam 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 es la zona de resistencia inicial con lo cual creo que es un muy buen objetivo de trading del precio donde está ahora hasta ese punto al centro de ese punto estamos hablando de un 13% que es mucho decir para bitcoin normal si alguno está en futuros ni os cuento entonces bueno creo que puede ser un muy buen objetivo pero hay amigos igual que vemos la parte positiva tendríamos que ver intentar calcular la parte por debajo que nos podría tocar entonces tenemos desde este mínimo hasta este máximo que se ha marcado vale por dos veces además y no hemos sido capaces de romperlo aunque bueno el segundo ha sido un poquito más bajo que el anterior pues por debajo tenemos una zona muy clara vale que sería en esta zona de mínimos en la zona de 21 90 95 21 vamos a dejarlo en 21 y el tp2 estaría en la zona de los mínimos minimísimos que ya tocamos en su momento vale la zona de 18 quini por la parte inferior normal acá 18 2 y marcamos unos mínimos de 17 600 más o menos vale entonces bueno que es vuelvo a repetir me interesa el tp1 y el tp2 porque es lo más inmediato a largo plazo hay muchas cosas que se pueden producir pero nos iremos adaptando porque estamos hablando de tri y no estamos hablando de jod y para mí de momento todavía estamos en momentos de tri y no estamos en momentos de jod vale exceptuando posiciones que hayas tomado por aquí abajo es así son de jodas pero en este tramo es de trading porque porque yo pienso que una vez que lleguemos al objetivo que tengamos que llegar volveremos a caer bien una difícil de pasar un doble suelo bien más abajo ya lo veremos o ir un poquito más arriba eso depende del mercado y eso ya nos adaptaremos en cada momento bien etéreo etéreo lo está haciendo muy bien sigue al alza eh tocó esta zona de máximo vale yo siempre yo llevo historia diciendo entre dos mil y esta otra zona de máximo dos mil ciento y pico dos mil doscientos con la media de doscientos creo que es eh el objetivo que tiene que tiene para llegar eh etéreo posiblemente con el fomo que hay con ahora si el proof of stake y si tal y cual podamos ir más arriba ya lo veremos igual nos sigamos adaptando a lo que nos vaya dando el total market ha subido muy ligeramente hoy el la dominancia bitcoin buena noticia es porque sigue cayendo y eso es muy bueno y alguien me decía bueno pero joder ya está en un 40 por ciento ha caído mucho ha caído casi pues verdad del 48 al 40 y por qué con tan menos dominancia porque sigue afectando tanto al mercado bitcoin por cuanto menos dominancia tenga que lo que yo mi mi lucha o mi 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 creencia es que tiene que seguir cayendo la dominancia de bitcoin y subiendo su precio de tal forma que no afecte efectivamente tanto al mercado pero mi en economía me gusta poner este ejemplo y es decir eh si tú eh ganas mil euros cuatrocientos son de alquiler o de hipoteca ese cuarenta por ciento que es más o menos la dominancia que tiene ahora mismo bitcoin pues oye te hace te hace pupa te hace pupa porque todos los meses tienes que soltarlo si no soltases ese dinero fíjate lo bien que te vendría ahora bien eh si en vez de la hipoteca de repente pues suben los tipos de interés y en vez de un cuarenta ¿vale? pagas un 48 de tu salario de esos mil ¿vale? en vez de 400 pavos vas a pagar 480 de hipoteca ostras ya estás llegando casi a la mitad de lo que produces para pagar una sola cosa entonces la dominancia de la hipoteca en tu salario es tremenda y cualquier variación te hace polvo pues esto mismo pasa en el mercado ¿vale? cualquier decisión eh en torno a la dominancia de bitcoin cuanto más dominancia tenga una tontería hace mucha pupa a todo el mercado y pues cuando más se diluya menos pupa va a hacer eh así que bueno pues son ejemplos que que pongo para que hay gente que pues muchas veces nos cuesta entender el porqué pues ahí está bueno el oro ha subido más de lo que suele subir un fin de semana no está mal no está mal aunque está un poco lateral ¿vale? pero bueno para ser un sábado no está nada mal ¿eh? un cero y pico en el oro o un cero y catorce es una barbaridad y vamos con una perlita Algorand creo que eh dentro de los esquemas ya sabemos que hay muchas que están por encima de la de 100 otras están haciendo pullback otras ya están ya están en 200 otras están a mitad de camino y Algorand eh es una moneda bastante tendencial cuando rompe eh la media de 100 ahora vamos a ver que suele hacer suele hacer porcentajes bastante altos eh de romper la media de 100 a mitad de camino que tiene que ir o bueno que tiene que ir que sería el el objetivo 1 lo tenemos en 0.41 el objetivo 2 lo tendríamos en la línea roja que tengo marcada y ahora vamos a ver de dónde viene estaríamos hablando de objetivo 1 más o menos un 14% objetivo 2 más o menos un 34% objetivo 3 un 58% algo menos porque se está seguirá bajando vale vamos a suponer un 50% ahora bien tiene un objetivo 4 que sería esta esta zona verde que tengo aquí porque ha sido es apoyo aquí muy importante pero ha sido un soporte también a lo largo del tiempo importantísimo y una resistencia vale y esta línea roja que tengo aquí marcada que sería pues el objetivo el TP2 vale por así decirlo el segundo objetivo aparte de este máximo que tenemos a mitad de camino un 14% y no es a un treinta y tantos es este máximo que marco aquí bueno veis este apoyo para el rebote esta resistencia aquí si amplío veis esta resistencia aquí con el apoyo posterior para salida de alza es decir es una zona súper importante cuando perdimos esa zona veis que fue resistencia pues seguramente cuando lleguemos va a ser resistencia la media de 200 seguirá bajando y bueno pues esa zona yo creo que es el objetivo de verdad el segundo objetivo que sería toda esta zona de apoyos con esta resistencia la siguiente digamos el siguiente escalón de este a este es posible por supuesto y con algo eran más y ahora os voy a explicar por qué muchas veces el mercado ha estado en contra y algunos han seguido subiendo cada vez que rompe fijaros por ejemplo aquí cuando rompió la media de 100 la subida fue tremenda hasta el primer escalón que es lo que marcamos en la línea roja más o menos estamos hablando de un 30% algo parecido a lo que acabamos de ver para esta otra línea roja pero se nos fue hasta un 160% la vez anterior que rompió la media de 100 cuando la rompió hizo su pullback también el primer escaloncito fue este que era un 23 luego se fue a un 68 y al final terminó haciendo un 464% no creo que esté el mercado para eso pero bueno siguiente vez que rompió o vez anterior vale pues hizo un primer tramo de un 17% un segundo tramo un 71 y un tercer tramo a un 234% desde la ruptura de la media de 100 vez anterior históricamente la rompió cuando la rompió después de un tramo bajista esta es la más parecida a la que tenemos ahora vamos ahora lo vamos a ver cuando rompió hizo dos escalones uno un 62% otro de un 98% quizás sea ya mucho soñar pero lo hizo vale entonces veis esta caída que ha hecho como ha entrado en horizontal y poco a poco ya empieza a romper medias bien pues es un poco muy parecido a lo que acabamos de hacer ahora ha tenido la caída ya se ha puesto horizontal y empezó a romper medias y ahora va por la media de 100 o sea es un es muy muy parecido a la la forma en la que lo ha hecho ¿veis? la caída un bache dos baches me pongo horizontal rompo la media de 100 tacatás luego me voy al carajo bueno es posible que pase eso en el mercado ¿vale? entonces aquí bajo igual un toque para otro toque me horizontalizo y voy a cruzar la media sí que es cierto que esta vez cuando la rompió cuando estaba muy vertical la intentó romper y hizo este pico que hay aquí que es un poco como esta ahora entonces a lo mejor no llega mucho más allá pero claro es que si la rompe y hace un pico de este tipo estamos hablando de un 24% y si la rompe ahora y hace un pico de ese tipo a este objetivo es un 32 yo creo que está bastante bien aparte técnicamente está bien ha roto una línea de tendencia tiene ya los primeros cruces hechos está huevito además como todas están cumpliendo con eso creo que puede ser bastante interesante la línea de tendencia que tengo tirada un toque dos toques tres toques puede ser que se nos venga abajo que se nos venga la línea de tendencia es aproximadamente un 5% es decir algo más que asequible ¿vale? para hacer una compra ahora por ejemplo y otra compra aquí abajo si es que se viene atrás o sea que bueno ya depende de la estrategia de cada uno y al alza ya sabéis objetivo 1 objetivo 2 el objetivo 1 creo que es bastante sencillo de llegar y bastante majete es un 14% aproximadamente es suficiente que luego vendemos una parte y la otra la dejamos correr pues oye no era bueno los primeros si le toca a alguien y el resto de altcoins están muy muy similar ¿vale? fijaros Alice ¿dónde está? ya la media de 100 rota pues lo que le va a tocar va a ser en cuanto tenga un poquito de impulso el mercado y la daza por ejemplo Alpaca 3 cuartas ahora mismo ya ha roto la media de 100 ya fijaros el peak pervinazo que ya tuvo en su momento ha venido otra vez abajo y venga a intentarlo Cardano se ha portado bastante bien ya ha roto la media de 100 siendo Cardano pues va a su rollo pero hoy ha estado muy bien un 4,28 mañana posiblemente y en los siguientes días se intenta sacar la zona de 6,64 y así se están contando todas A B ya pasó la media de 100 y fijaros desde que pasó desde que la rompió el mínimo que hizo en la media de 100 ha estado haciendo un máximo de un 23% y ahora mismo está en un 18 o sea que creo que Algorand que está para romperla es el momento de entrar y a lo mejor sale y luego hace un pullback y podemos vender y luego volver a comprar para luego volver a hacer eso ya depende un poquito de cada uno lo atento que quiera estar si es que te apetece estar atento a algo por ejemplo Atom ya también la ha roto y desde que rompió la media de 100 pues lleva una subida ahora mismo del 14% ha estado subiendo hasta un 18 bueno pues eso es un poquito lo que hay que tener en cuenta que sí que es una semana hasta que ha conseguido hacer eso bueno pero pero y qué es un buen pellizco a lo mejor lo hacen dos días o tres a lo largo luego depende según le dé y según esté el resto del mercado vale no me voy a enrollar más creo que es suficiente ya hemos visto cómo está Bitcoin que bueno pues intenta de alguna forma estos cuatro horas intenta romper esa tendencia en los máximos bueno pues y no puede no puede mejor que no pueda vale yo creo que debe de irse a los como poco vale 24,250 que es donde se ha quedado 24,240 nos marca aquí en una hora es 24,275 no me importa más o menos ahí esa es la zona donde se quedó el CME creo que fijaros cómo estaba en una hora muy bien tiene RSI de sobra estaba intentando ir al alza en cuatro horas igual tenemos el RSI muy muy bien y estaba intentando dos velas muy majas para ir al alza y en diario tres cuartas de lo mismo pues bueno de todo el movimiento que estaba haciendo la vela era una vela doji cuando se cerró fantástica estas velas son muy muy alcistas y más después de estas otras velas para tener un objetivo a la zona de 25.000 que es donde intentó atacar con esta meche y donde tocó y nosotros sin embargo pues bueno ninguno termina de llegar a los 25 así que bueno paciencia vamos a ver qué narices pasa mañana las medias están veis la media como aquí se han cruzado ya al alza y esta vela doji lo que nos está diciendo es chicos bueno vámonos para arriba y a dejarnos de tonterías a ver si tenemos un buen lunes ¿qué pasa? que el lunes ya sabemos que no suele haber mucho volumen hasta el martes no hay mucho volumen pero eso no quiere decir que no podamos tener un día al alza que si es a la baja mejor y haremos muy buenas pescas en fin como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao la paciencia la paciencia es un latino